La pasión de los derechos humanos es la pasión de las personas que buscan los derechos humanos. En este sentido, en el cuaderno, lo que he tratado de demostrar es que con el personaje de Mamadou, de la parábola inicial, crear un arquetipo de aquellas personas buscadoras de los derechos y que son en su pasión, en la pasión de estas personas, donde podemos descubrir la pasión de los derechos humanos. Me parecía importante fijar que antes son las personas, y las personas en su pasión, en su sufrimiento, y después están los derechos y la pasión de los derechos. La cuestión de la universalidad de los derechos humanos es uno de los tópicos habituales en los estudios sobre derechos humanos. Y lo que viene a decir el cuaderno es que, aunque pretendidamente son universales, y podemos poner como ejemplo el número de estados parte en las declaraciones, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, que me parece que, por ejemplo, la declaración universal alcanza más de 160 estados parte, A pesar de todo eso, Mamadou y todos los Mamadous que aparecen implícitos en el cuaderno, desmienten esta pretendida universalidad. Creo que es importante dejar claro que los derechos humanos son un localismo occidental, que se han impuesto, es verdad, universalmente, pero no dejan de ser una manera de mirar la dignidad y las dignidades de los seres humanos desde nuestra propia posición del norte, europea, occidental, judio-cristiana, etc. Y creo que, simplemente, si mirásemos a la realidad y viéramos que los derechos humanos no se aplican a todos los seres humanos igual, o a algunos seres humanos no se les aplica en absoluto, deberíamos empezar a ser más realistas y ser más honestos, y empezar a reconocer que los derechos humanos, y como están formulados, no nos pueden servir, si queremos que sean para toda la humanidad. Bueno, esto es una de las preguntas que, de manera implícita, también se plantea en el título mismo. El título del cuaderno hace un juego entre la imagen de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret y la pasión, la muerte y la resurrección de los derechos humanos. ¿Por qué hago esto? Porque lo que quiero es provocar, precisamente, esta reflexión. Yo creo que sí, a priori, en principio, me parece que el lenguaje religioso todavía tiene la fuerza evocadora, es suficientemente sugerente y, de alguna manera, puede convocar consensos suficientemente amplios para que sean un punto de partida interesante para reformular, recrear o resucitar los derechos humanos. Creo que sí. Lo que pasa es que ese lenguaje religioso también tiene que venir y tiene que estar formulado desde los mamadús de la historia. Eso no significa que el lenguaje religioso, como habitualmente o como tradicionalmente o como históricamente ha venido formulado desde las élites eclesiásticas o jerárquicas de las diferentes iglesias. Yo creo que ahí ese es uno de los cambios en los que el lenguaje religioso también debería adaptarse. Creo que para que tenga realmente fuerza evocadora y pueda servir para aglutinar a diferentes perspectivas también interreligiosas, de diferentes religiones del mundo, creo que tiene que salir de las personas, de los creyentes que están en situación de búsqueda de los derechos. Como digo, vengo diciendo, pues esos mamadús arquetípicos de los que me refiero en el cuaderno. Para resucitarlo en los derechos humanos, la resurrección de los derechos humanos es una tarea que no se hace de una vez y para siempre, sino que parece que es más bien un proceso, un proceso que viene de escuchar a las personas en su sufrimiento, a los diferentes sufrimientos de las personas. Yo en el cuaderno también hablo de que la historia de los derechos humanos es una historia del olvido de los derechos humanos. Las sucesivas generaciones de derechos humanos lo que hacen es intentar maquillar o arreglar los olvidos de los que en la generación anterior habían quedado oblidados, los derechos de las personas que habían quedado olvidadas anteriormente. Y bueno, siempre se trata de ir más allá y poner parches. Me parece que resucitar es poner en valor esa máxima del Evangelio, de los últimos serán los primeros. Pues que los últimos serán los primeros en la resurrección de los derechos humanos. Pues que las mujeres, las comunidades locales, las comunidades indígenas, las sociedades que no han tenido representación en la historia, las comunidades nacionales, comunidades locales... Hay tantas personas que han estado olvidadas en la generación de los derechos humanos que hasta que no tengamos en cuenta a todas estas personas yo creo que no podemos esperar una resurrección y podemos estar alargando el canto del cisne de esta muerte de los derechos humanos durante décadas. Porque de hecho hace décadas que estamos viviendo esta situación de crisis. También es uno de los tópicos, la crisis de los derechos humanos. Yo no me meto mucho en eso, en el cuadernito, pero sí que es verdad que existe, hay mucha gente que ha pensado en la cuestión de la crisis. Para mí voy más allá de todas esas reflexiones y esos pensamientos para poner encima de la mesa la cuestión de las últimas y que esas últimas hacerles justicia. Un poquito como dicen los filósofos de la Escuela de Frankfurt, a ver quién hace justicia a los últimos de la historia. Pues yo creo que ese momento sería el momento de la resurrección. ¡Gracias!